... Sin Distancias, un programa de radio educativo y cultural... ...que te ofrece la UNED, la universidad que está más cerca de todos. En nuestro espacio de hoy nos acercamos ahora a la Facultad de Filología. Poetas en la radio, dos puntos. Programa dedicado en esta ocasión a Julia Uceda. En la mesa de trabajo me acompaña Ana Zambrano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras... ...y sus lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED... ...y coordinadora en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. Ana, un saludo. Pues un saludo, Miguel, y encantada de estar aquí una vez más. Y nos acompaña también nuestra colaboradora Rosa García Rayego, ...profesora del Departamento de Filología Inglesa I en la Universidad Complutense de Madrid... ...que ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid... ...y poeta ella también. Rosa, un placer encontrarte por aquí. Hola, buenos días. Y en unos minutos saludaremos también a través del hilo telefónico a la poeta Julia Uceda. Rosa, ¿puedes darnos unos datos biográficos que nos ayuden a conocer de cerca nuestra invitada de hoy? Julia Uceda nace en Sevilla en 1925. Es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. En 1965 se traslada a Estados Unidos, donde residió hasta 1973. Vivió más tarde en Irlanda y vuelve a España en 1976. Ha sido profesora en las universidades de Cádiz, Michigan University College de Dublín y Sevilla. En 1980 centró su tarea docente en La Coruña. Desde entonces reside en Ferrol, donde ha llevado a cabo una destacada labor editorial, literaria y cultural. Siendo una excelente crítica literaria, así como una magnífica escritora de cuentos. De su etapa en Estados Unidos nos dice lo siguiente. Mis años norteamericanos representan profesionalmente los más enriquecedores de mi vida. Viví allí, libre y fuera de mi país, acontecimientos muy importantes que tuvieron lugar en los años 60. Leí todo lo que me pareció interesante, quiero decir, sin censura. Escribí, viajé. Nada de esta parte de mi vida es prescindible a la hora de analizar mi poesía o la persona que ahora soy. Pues efectivamente, en el poema El cristal, del poemario Campana se ensueña, de 1977, se lleva a cabo una reflexión sobre la propia biografía. Dice, El cristal. Es un silencio leve primero, gotas sobre la hierba, un manadial después, luego un arroyo, luego un inmenso río de silencio que azotas las ventanas y destroza célticas tumbas, pájaros y ramas. Al otro lado del cristal, silencio. Una caja de música que tampoco se oye, ha puesto en movimiento delicadas figuras de un retablo al que pertenecí. Queda un vacío, algo abolido y a la vez logrado que me realiza y a la vez destruye. En el año 2003 le fue concedido el Premio Nacional de Poesía por En el viento hacia el mar, volumen que recoge su obra completa desde 1959 hasta 2002 y comprende siete poemarios y la parte final, poemas no editados en libro. En 2007 la autora publica Zona desconocida, premio de la crítica en ese mismo año, El poeta y profesor Jacobo Cortines se refiere al contenido de este poemario y nos dice que trata sobre el ser, lo que es, ha sido o pudo haber sido, o puede ser, sobre los sueños, los propios o los de los otros, los olvidos, la huida del caos, el dolor de las víctimas, el silencio de los dioses, la desmemoria para con los muertos. La preocupación social es un rasgo muy presente en la obra de Julia Uceda y se refleja en este poemario que ha mencionado Rosa, en donde se hace alusión a los muertos de Normandía y a los del bombardeo atómico de Hiroshima, al horror de la guerra de Irak, a la profanación y masacre de casas viejas en Cádiz en 1933, todo ello con el propósito de denunciar las injusticias de los podredosos. Como podemos ver, Julia Uceda es una obra tremendamente comprometida con su tiempo. Pues la búsqueda, nos dice Sara Puyol-Russell, estudiosa de la obra de Uceda, es el gran tema, aglutinador de otros temas en la poesía de nuestra autora. Sus textos son diálogos con la filosofía, la religión, el pensamiento. La problemática existencial y social presente en su poesía se hallan también integradas en estas coordenadas. La poesía de Julia Uceda es muy conceptual. En ella, el mundo invisible, sueño y memoria, no son temas, sino germen de pensamiento y pensamiento mismo, nos dice Sara Puyol. En su primer libro, Mariposa en cenizas, de 1959, podemos ya comprobar los que serían elementos claves de su poesía. Así los ha señalado la poeta Juana Castro. La luz, las voces, la memoria, el revés de las cosas. Elementos que podemos apreciar en este poema que leo a continuación. Y se titula La extraña del poemario Mariposa en cenizas, que dice así. La extraña. Siempre fui una extraña. A veces me creía de la mano de todos, entre luces y sombras mi voz entre las voces. Una amistad de corazón de pájaro empapaba mis manos. Y de pronto las cosas me volvieron la espalda, dejándome en el centro de una luz tan pálida, tan fría, como de huesos, como de peces recién muertos. Temblaba allí, miraba el detrás de las cosas, las nucas, las espaldas, los talones extraños, el confuso revés de las sonrisas, el secreto más triste y polvoriento que nadie se confiesa. No podía salir de aquella luz en la que nada parecía, ni era como antes. ¿Por qué yo? Se me lavan los labios de tristeza. Si existiera sin mirarme existir. Tal vez para tan poco. Cuando de nuevo la luz se hacía y mi cuerpo giraba de la mano de todos, entre luces y sombras, mi voz entre las voces, un lejano recuerdo me oprimía. Sigo siendo una extraña. El poemario Extraña Juventud, de 1962, está dominado por una crítica a conciencia social. María Palleras ha señalado que el problema de la identidad humana recorre la poesía de esta autora, dando lugar a una escritura fascinante e inquietante a partes iguales. Por ejemplo, en el poema La caída, señala María Palleras, aparece la imagen socialmente construida, aquella culturalmente impuesta al individuo y la personalidad íntima y auténtica, forjada mediante un consciente esfuerzo de autoconocimiento. En el poemario Sin mucha esperanza, de 1966, que es un verso de Pedro Salinas, que en una suerte de intertextualidad, coexiste el tema del amor, la preocupación social, la búsqueda de identidad y se inicia ya la búsqueda del recuerdo, del tiempo, del interior. Poemas de Cherry Lane, de 1968, que refiere al nombre de la calle donde vivía en Estados Unidos, es, entre otras cosas, esa búsqueda de la luz y campanas de San Sueña, que nos hemos referido antes, en 1977, es la meditación sobre el tiempo, el recuerdo y la memoria como proceso creador. El tiempo es motivo principal en la obra de Uceda. En el poemario Del camino del humo, de 1994, en el poema Inclusiones en un zafiro violeta, aparece la memoria, el recuerdo, el tiempo, o más bien una manera de poder ser fuera del tiempo, como nos dice la autora. También está la muerte, otro motivo central en la poética de Julia Uceda. Leo a continuación este poema Inclusiones en un zafiro violeta. Quizá en el territorio del zafiro los puedas encontrar. Se reconocen en la lejanía de haber sido, sin ser jamás, ni voz ni tiempo, sino sólo recuerdo que, como ciega, palpas en la incierta pared de la memoria. Siempre jóvenes son, aunque las hojas de todos los otoños unidos intenten acercárseles, pero nunca los tocan. Los años, con respeto, se arrodillan en los umbrales del zafiro, que es urna y universo. Tal vez la muerte, un día, suprimirá el espacio en que dialogan las sombras felices de quienes nunca fuimos. También, entonces, tú habrás muerto. También perteneciente a este poemario Del camino del humo, el poema Busco señales en la piedra presenta mundos, animales, un pasado que desea salir y está encerrado. La piedra reúne los opuestos y, nos dice Uceda, ordena sombra y luz. La piedra parece como la unidad de la psique, parece la cuadratura del círculo, tal y como podemos apreciar, apreciaremos un poco más adelante en el programa, en la lectura que llevará a cabo la propia poeta de este poema. Posteriormente, Julia Uceda publicaría Hablando con un Haya, 2010. Aquí, los poemas se hayan ordenados alfabéticamente y vienen a componer unos monólogos narrativos. La autora elige como interlocutor a un Haya, que ha visto crecer en su jardín, por lo que la referencia al paso del tiempo es central en el poemario. Así lo expresa Julia Uceda en el poema Recuerdo de una calle, en estos dos versos. Se es más real, no siendo, sino jugo del tiempo. Escritos en la corteza de los árboles, 2013, último poemario publicado, está precedido de un prólogo de la propia autora, titulado Somos quienes queremos ser, e intenta remontarse a una escritura anterior a la propia escritura, Signos en cortezas de árboles. Son versos que se vuelven hacia los comienzos del habla, ecos del pasado profundo, allí donde alguien empezó a arañar en la corteza de los árboles. Así, en el poema Círculos, leemos este fragmento. Parece que hablas con los muertos, me dicen. No, ellos ya nada tienen que decir. Guardan sus secretos. Hablo para dar libertad a lo no dicho. Por eso, los círculos se alejan hacia más luz, siempre hacia más luz de conocer. Quisiéramos terminar con unos versos de Julia Uceda que pertenecen al poema La Trampa, de Extraña Juventud. Julia Uceda, ¿qué has hecho de tu sombra? Mujer sin huella, cuerpo sin apellido, denominas al humo, a las lluvias y al viento, a todo lo que pase y se borre y se pierda. Bueno, tenemos el placer de tener a Julia Uceda al teléfono y vamos a poder mantener un diálogo con ella sobre su poesía. Al otro lado del hilo telefónico tenemos con nosotros a Julia Uceda, poeta, catedrática, crítica literaria, Premio Nacional de Poesía. En el estudio me acompañan también la profesora Rosa García Rayego y Ana Zamorano. Ana, ¿querías hacerle algún comentario, alguna pregunta a Julia Uceda, a la poeta? Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias, Julia, por haber aceptado participar en este programa Poetas en la Radio 2. Julia Uceda y bueno, simplemente por no tomar más tiempo, que debe estar dedicado a la poesía, más que a saludos y agradecimientos que van con el corazón. Y directamente te agradeceríamos si fueras tan amable de leernos algún poema que consideres oportuno. Pues muy bien, encantada. Os voy a leer en primer lugar un poema que pertenece a Extraña Juventud. Es un libro ya muy antiguo, del año 62, y en él he notado que empiezo una línea que me va a preocupar siempre en mi poesía, y es la de establecer la búsqueda del yo esencial, de quiénes somos por encima y más allá de quienes quieran que seamos. Esta búsqueda siempre la expreso de una manera casi tajante, como verán ustedes. Con el hay que ir, hay que hacer, es urgente, y se titula La caída. Hay que ir demoliendo poco a poco la sombra que vemos, que nos dieron, que nos dijeron eres. Hay que apretar las sienes entre los dedos, hay que asentir a ese punto, comienzo, duda o hueco que yace dentro. Y es preciso que en una noche todo arda, el eres, el seremos, y un terror polvoriento nos muestre su estructura. Es urgente bajarse de los dioses, tomar el fuego entre las manos, destruir esos yo que nos presentan una hilera de sombras agotadas y dejarse caer sobre el principio de la vida o del sueño, ser solamente vida presente, sin recuerdo de ayer ni de mañana. Julia Uceda, además de ser una de las poetas más singulares e innovadoras y de mayor complejidad de nuestro panorama literario, es docente, es ensayista, es narradora, es conferenciante, y cuentas, Julia, con una trayectoria editorial bastante amplia. Concretamente, este poema que acabas de leer, La caída, del poemario, como tú has dicho, Extraña Juventud, del 62, fue Accesit al Premio Adonais. Y este poema, La caída, está dedicado a Manuel Mantero, que ha sido uno de los críticos literarios de tu obra. Sabemos que fuiste cofundadora con él de la revista Rocío, revista poética de Sevilla. Los primeros números se editaron en 1955. Nos hablas brevemente de tu trayectoria editorial, Julia. Bueno, mi trayectoria ha sido editorial y la de una persona muy vaga. Aparte de Rocío, aquí en Galicia, he tenido otra colección. Y de vez en cuando alguien me apoya, o yo apoyo, a editar algún libro, alguna obra de crítica. Pero nada más, soy muy vaga para un trabajo de tanta responsabilidad. El segundo que voy a leer pertenece a un libro editado en Sevilla, que se titula Del camino de humo. Bueno, yo creo que la poesía es, como la palabra poética es la creación de la realidad. Porque si no existe una palabra, lo nombrado o lo que se va a nombrar no existe. Para mí este poema tiene el valor de ser mi primer camino, mi primer viaje por el mundo románico. Y se titula Busco señales en la piedra. Busco señales en la piedra, que ordena sombra y luz, cuadra el círculo y lo sostiene sobre el yacente corazón. Y alta abuela del mundo, almohadilla relatos en su agostada piel. Busco signos que ya no animan lo que contaron, pero laten con helado fulgor que nos excede y derrumba. Busco lo que quiere ser dicho de nuevo y espera, y debe ser resucitado, a pesar del musgo y el viento. De la lluvia del hierro de los hombres y de su tesón para demoler. Del reinado de la basura y las dolencias de los seres sin vida. Dedos que llaman desde la piedra, garzas que murmuran, batallas inmóviles, caracoles sobre el acanto sin espinas. Detenido su milenario caminar. Últimas luces, derramadas por el ocaso, mojan el bulto de unos montes. Lejos, de allí vinieron, y la piedra se adormece de nuevo con un suspiro. Desciende la noche, libera a sus criaturas de silencio y sombra, y disuelve los lugares de tránsito en espera de otro día, otros pasos. Y no tengo luz, aunque venga de ella. Signos que nos miran llegar y desaparecer, con la esperanza de ser llenados de nuevo. Calentados con la saliva de nuestra edad. Repetidos, multiplicados, en un rumor de hombres y martillos. Manos que se tienden, bocas sin voz. Y otra noche, borrándolos. Julia, el poema, Busco señales en la piedra, del poemario del Camino del Humo, creo que se presentó en Sevilla en 1994. Sí, sí, exactamente. En el prólogo de Sara Puyola, tu poesía reunida en el viento hacia el mar, nos dice Sara que explicaste allí la cita de Berceo que estaba en el pórtico del libro. Es una cita que dice, el poeta escribe en una tiniebla inexplicable, aunque luego al lector le pueda parecer claro lo escrito. Esta cita, junto a otra de Cirlot, ilustraba, nos dice Sara Puyol, el componente y el camino irracional del poema, que sigue un proceso de encuentro y olvido. Nos comentas un poco esto, Julia. Yo solamente puedo decir que estoy de acuerdo con ese comentario. Nuestra relación con el poema, la del poeta con el poema, es una relación ambigua, porque cuando lo haces, estás dentro del poema. Cuando estás fuera, eres una extraña para el poema. Por lo menos a mí me ocurre eso. Y soy muy mala para comentar mi propia poesía. Pero sí estoy de acuerdo con eso que dice Sara. Ella hizo un trabajo muy bueno y leyó muy profundamente. Sin duda, Julia. Muy bien, pues pasamos al siguiente poema. Pasamos a mucho tiempo después, hablando con un haya. He titulado este poema, El hombre que cuida el río Hudson. Y me refiero al cantautor Peter Ziger y a un poema que él escribió, que se titulaba Bach Antrebrinca. Él siempre manifestó, como todos sabemos, un compromiso muy profundo con todo lo que ocurría en Europa y en Estados Unidos en esos momentos. Estuvo en España en la guerra civil y hay una canción suya que se titula Hay un valle en España llamado Jarama. Es el autor de Wish al Overcome y de muchas, muchas canciones de aquella época. Yo voy a leer el del río Hudson porque era el cuidador de toda la naturaleza que ahora se está deshaciendo. Parado en la distancia, no lo veo. Nunca lo vi. Solo lo oigo como entonces su guitarra y su voz antigua cantándole a los peces y a los soldados que murieron durante aquella guerra sin sentido en la que amigos y enemigos usaban las mismas chanclas. Hoy vino, aunque yo no lo viera, para cumplir 90 años con los suyos a los que creen que han llegado el tiempo de la esperanza. El río, nacido de lágrimas de las nubes, al oír su voz, se siente tan seguro como los soldados que no pudieron oírlo y las aguas doradas que esparcen su seco por los acantilados y los caminos desordenados del arcoíris repiten con él esta tierra es nuestra. Pero las voces que cantaron se fueron hace mucho tiempo. Solo la suya permanece. Es un poema más breve que los otros. Bueno, breve, pero intenso y reverberante de una intertextualidad que creo que también define un poco tu poesía. Sabemos de tu biografía también que estuviste mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y también en Irlanda, en Dublín y que no se puede entender tu poesía sin este dato biográfico que es fundamental para tu escritura. Y también me gustaría comentar otra cosa del hombre que cuida el río Hudson y es el poema que... El hecho de que el poemario se haya precedido de un poema sufí que a modo introductorio nos dice y voy a leerlo La gente va y viene a través del umbral donde los dos mundos se tocan No te vayas a dormir. Entonces, ¿podrías hacer algún comentario al respecto de este poema sufí de la cuestión de Estados Unidos Europa? Lo que yo podría decirte y repetiré toda mi vida es que siendo española y andaluza y de andaluza sevillana yo no sería quien soy mejor o peor pero distinta si no hubiese vivido en los Estados Unidos. Allí supe lo más importante que un ser humano puede saber y es que tiene razón mi actitud en aquellos años en España era bastante definida pero no política sino simplemente existencial y Estados Unidos me apoyó la universidad americana los alumnos que tuve que todavía me escriben para mí fue nacer y nacer con seguridad en mí misma puedo estar equivocada pero son errores honrados ¿comprendes? Es muy complejo todo esto tendría que estar hablando muchísimo tiempo sobre y además analizármelo yo misma es algo que me queda todavía por hacer Por supuesto que es muy complejo y necesitaríamos mucho más tiempo de que desafortunadamente disponemos Julia ¿nos podrías leer el siguiente poema por favor? Sí, voy a leer el poema Ciudad que es muy breve pero yo me refería cuando he dicho que necesitaría tiempo me refiero a tiempo de vida y de autoanálisis bien este poema se titula Ciudad y tenéis que pensar en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela una noche en que está lloviendo y hay alguien que está haciendo música verde y mojada con frío en el corazón de la piedra y catedral que la niebla y la nieve se ayudan a dispersar a llevar y traer en la noche y en cuyas calles de crepúsculos ocres se oye lejana una flauta andina o el saxo de un bar de Nueva York fue un momento indescriptible lo que recogí en este poema desde luego es que es maravilloso como en un poema breve como es esta ciudad hay también un colapso del espacio del tiempo donde nos aparece Santiago nos aparece Perú nos aparece Nueva York no sé nos coloca en un umbral en un espacio liminal que no existe en realidad y donde está otra vez esta cuestión que comentabas al principio de lo que es y no es y ser es realmente el tiempo tal como lo entendemos no existe no existe yo he encontrado ayer arreglando unos cajones que siempre tengo revueltos un sobre pequeñito con unas hojas muy resecas y dos tecelas y en el sobre dice de la Villa Adriana en Tivoli y abres el sobre y hueles y te sigue oliendo todavía dime dónde está el tiempo es imposible muy bien Julia pasamos al siguiente poema paso a círculos pertenece al libro sobre la corteza de los árboles que los tengo todos alrededor el círculo se expande desde donde nace la luz se va alejando el límite hacia una mayor serenidad nada es preciso ni seguro no sé si bajo el agua insiste el agua es el círculo un mar de alguna parte o de ninguna nada es eterno como siempre descansa el mar sobre un suelo de barcos o prosiguen el agua sus habitantes sus objetos perdidos hacia lo más hondo parece que habla con los muertos me dicen no ellos ya nada tienen que decir guardan sus secretos hablo para dar libertad a lo no dicho por eso los círculos se alejan hacia más luz siempre hacia más luz de conocer hablo lo intento y el anillo se expande y se hace borroso en su alianza con el fuego del sol yo solo voy buscando palabras e historias no nacidas estoy en el entonces que decía un poeta como si entonces fuera un lugar fiel una playa tranquila en ese entonces es donde empieza el tiempo de él no me he movido allí mi mano ensaya los signos de ese nuevo alfabeto la gata con su mirada verde espera observándome indiferente y sabia y se echa a dormir sobre mi bata azul se siente más segura cuando huele mi ropa lo que yo busco ella lo sabe pero si duerme sobre algo mío no tiene miedo pues este poema que es un poema precioso con un final pues muy original y muy inesperado desde mi lectura desde mi humilde lectura hay dos elementos que llaman la atención en este precioso poema círculos es la luz y el agua no sé si podrías hablarnos un poco de la luz y del agua yo he tratado de expresar en el círculo con luz y agua lo que podría ser pretenciosamente el infinito nunca se sabe si lo has conseguido o no lo has conseguido pero eso es lo que intenté buscar la palabra y con la palabra la realidad absoluta es lo que siempre se busca yo creo en un poema o en un libro yo no puedo saber lo que en realidad he dicho yo sé lo que he dicho pero no sé si lo que yo sé que he dicho lo he dicho perdón esta confusión pero siempre estoy confundida con todo lo escrito es que el poema una vez que sale de tus manos ya es de otros y yo respeto profundamente lo que cualquier persona pueda interpretar claro siempre que lo lea con profundidad con interés con cariño además el poema no lo escribe una misma últimamente me di cuenta de que el poema se escribe solo va cayendo solo al papel y luego el escritor puede modificar puede corregir algo que le parezca que no está claramente expresado pero será la opinión de alguien que no es el poema pasamos si te parece al siguiente poema julia es sobre la mujer y la situación de la mujer en el podríamos decir en el universo es la segunda parte de una trilogía por nacer de hombre y de mujer la separaron de los dioses se la ofrecieron a la muerte iba preguntando extrañezas como quien pide pan o agua de transcurrir que humedezca las grietas de su garganta iba también repartiendo semillas para los pájaros y poblar las tierras ateridas con árboles de otros mundos daba lo poco que tenía sin zapatos iba el légamo resbalaba entre los dedos de sus pies y le arañaban las piedras doloridas de su peso repetía sonidos articulados hacia palabras que antes nadie había dicho recordando lo que desconocía y vivieron otros y los mismos ignoraba que vestía con telas de arañas plateadas por eso quien la viera se detenía a ver pasar los años las antorchas las nubes y la muerte también le preguntaba ofreciéndole pétalos cómplices dulces que claro nunca podría masticar pero la muerte sonreía lo que yo te responda jamás ha de servirte para nada muy bien Julia pues es un poema tremendamente enigmático en el que parece haber una presencia importante de la muerte es lo único que viviremos con seguridad pero cualquier pregunta que se haga nunca no la podrán responder claro exactamente Julia pues si te parece pasamos al siguiente poema bueno sabéis que Ikebana es un sistema japonés para organizar las flores este poema surgió estando yo donde estoy ahora mismo delante de una ventana en un jardín y está lloviendo desde el jardín inunda las habitaciones un pálido silencio fresco suave como una mano sabia y sagrada desde algún espacio sin tiempo tal vez de alguien no creado todavía pero que sonríe sin sonreír llueve el silencio está vivo y acompaña se le respira y nos fundimos en lo innombrable los árboles y yo nos sentimos en paz de vez en cuando una gota perezosa cae desde el último dedo de las ramas de un cedro que reina en el jardín como barco de velas en el monitor encendido veo el fragor de un mundo perdido en su desvarío no cambiaré mi conciencia para estar con ellos estoy con los árboles y su silencio y con la mano sagrada de quien ignoro pues efectivamente en este poema nos parece observar una unión importante y fuerte con la naturaleza Julia que ocupa también un lugar muy destacado en tu obra sí vivo en ella además eso es realmente una suerte enorme vivir dentro de la naturaleza y ahora vamos a otra realidad que a veces olvidamos este poema se titula Cerrada de mujeres así se llamó una sección del manicomio de Oviedo las mujeres cuando las vi estaban recluidas como bultos solitarios o en grupos sin hacer nada mirando a cualquier parte o sin ver quizás lo que miraban eran cuerpos guardados fuera de la vida real no estaban ni dormidas ni despiertas no esperaban nada después de Oviedo las encontré en Conjo aquí en Galicia y todavía se las puede ver si entráis en internet como piedras en las puertas con asombro junto a un árbol solitario este poema no está publicado todavía sus ojos lerdos arrastran babas de horas en un desbarajuste de relojes amontonados entre barro y piedrecilla de nadas con mosquitos pisa zapatillas de nadie sabe cuándo dónde o ningún sitio y su sonrisa se resbala del labio gordo y desbordado y cae desde otra sonrisa perdida por su aldea a la que no regresará con veinte años años que se dejó olvidado en uno de los bancos del paseo la sonrisa como se expande en el ser no siendo picarona aún vive aún oyes a los pájaros de entonces es terrible ver esto lo he visto en realidad y aquí he dejado testimonio de eso pues desde luego Julia y la verdad que te lo agradecemos te agradecemos mucho que nos recuerdes esta realidad que nos olvidamos tiene que haber voces que den voz a estas personas que muchas veces no la tienen así es que es desde luego una maravilla no solo el poema sino el porqué del poema en sí mismo y también agradecerte en fin tu generosidad en esta lectura de poemas y los comentarios que nos has ofrecido sé que es complicado sabemos que no es no es fácil hacerlo así sin podernos ver en vivo y en directo sin podernos ver las caras de las personas con las que estás hablando y en fin doblemente agradecidas y agradecidos por tu intervención y por tu participación imprescindible desde luego en esta serie de programas de poetas en la radio dos puntos yo a vosotros también os agradezco vuestra atención porque actualmente tengo una vida bastante aislada de la vida normal y bueno en vuestro programa me parece muy necesario muy interesante y muy vivo así que hay que seguir adelante sabemos que la universidad de sevilla hizo un homenaje a tu persona a Julia el año pasado en 2015 y desde luego nos encanta dar esta contribución a ese homenaje que es desde luego muy merecido Julia porque eres una de las mejores voces poéticas de este país bueno muchas gracias soy muy exagerada y muy amiga bueno Julia pues muchísimas gracias hay muchos buenos poetas y sobre todo mujeres poetas hay gente que está trabajando muy bien muy bien muy seriamente y hay que tenerlas en cuenta y sé que vosotros lo estáis haciendo muchas gracias Julia también especialmente por este poema inédito que retrata una realidad social tan cruel como esta muchísimas gracias a ti Julia esperamos todos estar en contacto y hasta pronto muchísimas gracias y un abrazo gracias adiós Ana Zamorano Rosa García Rayego las dos profesoras que me acompañan en este espacio poetas en la radio dos puntos que en esta ocasión ha estado dedicada a Julia Uceda gracias por vuestra participación y nos vemos en otra ocasión cuando queráis por aquí pues muchas gracias Miguel y desde luego que sí gracias muchas gracias hasta pronto